Una llamada privada, que la vamos a hacer pública y hemos pedido el permiso de hacerlo y la tenemos al aire, se cortó, se acaba de cortar, perdón, no la hacemos pública todavía, a lo mejor ahorita la volvemos a enganchar para que sepas quién es. Está bien. Es bien bonita. ¿Qué, la llamada o...? Ah, la llamada, no, la llamada. ¿Ya está? Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. ¿Quién nos habla? Alejandro Gallego. Alejandro Gallego. ¡No me digas! Tu hermano precioso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Hermano de mi vida, te adoro, te amo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, tranquilo y un poquitito cansado. Está en Miami, mi hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cansado, Ale? Aquí son las dos de la mañana. ¿Son las dos de la mañana? Ah, pero estás cansado. ¿A poco estás dormido? Ay, Ale, por favor, hombre, vente a pachanguear acá. Has mejorado mucho últimamente. Ya, ya, ya. Antes no te dormías a esas horas. Bueno. ¿Qué edad tiene Alejandro? Alejandro ya tiene 17 años, ¿no? Bueno, 17 va a cumplir el 25 de agosto. Bueno, vas a cumplir ya 17. ¿Y qué haces en Miami, Ale? Pues estudiando. Estudiando. ¿Qué estudias? High school. High school. Sí. ¿Cómo ves a tu hermano? Pues... Muy crecidito. ¿Muy qué? Muy crecidito. Muy crecidito, ¿verdad? Vaya. Así es. Dile algo, dile algo. ¿Ustedes se pelean como hermanos? No, nos adoramos. ¿A trancazos y todo eso? No, nos adoramos. Digo, en buena onda como hermanos. De vez en cuando. Bueno, tú, yo estoy diciendo de vez en cuando, mi Dios. ¿Ves cómo eres tú también? Me estás diciendo mentiras. A ver, Ale, ¿era travieso de más chavo? ¿Quién? ¿Quién, yo? ¿Tú? Pues la verdad que no, yo soy el más tranquilo de toda la familia. Ah, eres un mentiroso, ¿eh? Por favor, yo soy el más tranquilo de toda la familia. ¿Y Luis Miguel era travieso? Pues bastante. ¿Sí? Bastante. Bastante travieso. Y no es el que más. ¿Quién es el más travieso? De todos. De todos, mi hermano, el mayor. ¿Quién? Él, él. Ah, yo. Yo soy el más travieso. ¿Ves? Me decías que eras muy tranquilo de niño. Qué bueno, ¿eh? Me decías que eras muy tranquilo de niño. Es que sí he sido muy tranquilo de niño. Yo no sé qué le pasa a Alejandro. Alejandro, lo has cambiado. No eres el mismo. No eres el mismo de ayer. Ay, sí. Ale, ¿y estás viendo el programa? ¿O que ya te vas a acostar? Nada más nos llamaste ya. No, es que la verdad que aquí, aquí no creo que lo manden a esta hora. Ajá. Yo quiero que sepas una cosa. No, más tarde. ¿Qué dices? Mañana me están diciendo. Yo quiero que sepas una cosa, pero. Sí. Yo, en este momento, es cuando más unido estoy con mi familia. Ajá. Porque mi padre, mis padres están en Europa. Yo estoy saludando a mi hermano en Miami. Yo creo que es de las pocas veces últimamente que puedo estar en unión con mi familia. Y ahora lo puedo estar a través de la televisión. Porque personalmente, ya te digo, mi padre está en España. Ajá. Mi madre está en Italia. Mi hermano está en Miami. Otros tíos viven en otra parte del mundo. Y qué bonito es poder tener la oportunidad de mandarles un beso muy cariñoso. Decirles que los quiero mucho y que... Y que qué bonito es. Es saber que los tengo a pesar de que no los tengo muy cerca de mí, como yo desearía. Híjole, qué bonito, Ale. Sí. ¿Ahí estás? ¿No te vas a dormir, Ale? Sí, no, se escucha más o menos. Vente pa' acá, hombre. Claro que sí. Te va a poner bueno, te va a gustar. Digo, el programa sí. Por supuesto. Ay, Dios mío. No me dejan hablar. Alejandro, ven, por favor. Alejandro, ven. Válenme el pasaje. Dile algo, Ale. ¿Cómo se hablan ustedes? ¿Con mucho cariño o de plano muy fuerte? Pues... Con un poquitito de cariño. ¿Sí? Claro que no, no, no. Bueno, qué barbaridad. Yo con lo que lo quiero, ¿eh? Más bien se habla fuerte, dice. No, no, no. No, la verdad es que tenemos... Somos unos hermanos muy unidos. Porque... Pues yo creo que es lógico, ¿no? El estar tanto tiempo separado cuando nos vemos. Por supuesto. Pues es mayor el cariño, ¿no? ¿Y Alejandro, no lo ves así como para cantante, para actor? Pues no sé qué planes tenga él. Él le gusta mucho la cinematografía. Creo que se va a dedicar a las películas. ¿Sí? ¿Al director o productor o actor? Pues... Director. ¿Director? Director, más bien. Ah, en realidad tienes quien te vaya a hacer... Director. Quien te vaya a hacer tu película. Así es. Ale, muchas gracias por llamarnos. No te desvelamos más. Te mandamos un beso muy grande, muy cariñoso. No, no. Y te agradecemos tu llamado, de veras, para saludar a tu hermano. Igualmente, igualmente. Alexito. Le mando muchos saludos a todos. Gracias. Te quiero mucho, ¿eh? Igualmente. Bye. Bye. Ay, ya, qué bonito, ya. Ay, ya, qué bonito, ya.